Guardería Infantil y After School Grandes Genios Dirigido a padres que trabajan o que deseen asistir a alguna reunión y dejar a sus hijos al cuidado de profesionales en un ambiente familiar y acogedor Contamos con personal profesional del área de la educación que harán que sus niños pasen momentos entretenidos en talleres de yoga, inglés y además de ayudarlos en las tareas del colegio Atención a niños de 2 hasta 10 años ¡Contáctenos ahora!